hola hola amigas y amigos bienvenidos una vez más al canal si es la primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas activa la campanita para que reciba las notificaciones cada que suba un vídeo bueno aquí les traigo una compra bien pequeña que nos está quedando completamente gratis esta es en la tienda del dólar general tenemos un cupón de 2 dólares para estos productos que está calificando también está calificando para los productos suave de champú pero como en mi tienda no encontré esos productos así que mejor este me traje puros desodorantes aquí hice tres transacciones diferentes y déjenles voy a mostrar el cupón que utilicé para esta oferta espero ustedes también tengan los cupones miren el cupón que está este aplicando para estos productos es este es de 2 dólares así que este estos desodorantes están a un dólar en la tienda por en la compra de dos nos descuentan dos dólares son de estos pequeñitos es la de 1.2 onzas así que están a un dólar así que por dos dos es un total de dos dólares nos descuentan el cupón de dos dólares que es este así que después del cupón nos toca pagar este 40 centavos dejen les voy a mostrar mi recibo miren aquí está están a un dólar cada uno así que por dos no un total de dos dólares se me descuenta el cupón de dos dólares me toca pagar tan sólo 14 centavos aquí hice tres transacciones diferentes aquí está el otro el otro recibo entonces este también este después de que hice la compra yo escaneé mi recibo con fecha reward y fecha me entregó 35 puntos miren aquí está así que este si ustedes este no han hecho esta oferta vayan vayan por sus productos gratis y no se les olvide este escanear su recibo miren están entregando 35 puntos por esta por esta compra así que a mí se me hace un excelente aparte que no está quedando gratis todavía no están dando puntos así que ustedes vayan y aprovechen estos desodorantes amigas y este espero tengan los cupones dejen se los voy a mostrar una vez más este es el cupón que está aplicando para esos productos de 2 dólares está aplicando para los productos que son champú acondicionador es cuestión de que escaneen para que ustedes se den cuenta para cuál está calificando y como yo no se los puedo mostrar porque mi tienda no había entonces aquí lo único que hice fue traerme estos desodorantes estos son los que agarren a más de estos fueron los que encontré en mi tienda así que yo me traje estos chiquitos son este son las de un 1.2 onzas así que si ustedes aún no han hecho por no han ido por sus desodorantes vayan que es completamente gratis bueno amigas les espero y les guste mi vídeo si es así regalenme un like compartan para que alguien más pueda aprovechar que tengan bonito día nos vemos en un siguiente vídeo adiós